Las derechas están haciendo todo lo posible para evitar que se cumpla un derecho constitucional, el de disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los autoproclamados partidos constitucionalistas, el PP y Vox, han encontrado ahora un aliado en la derecha independentista catalana de Junts para tumbar la aprobación en el Congreso de una ley que había sido impulsada por los sindicatos de inquilinos con el apoyo de numerosas organizaciones sociales. Una ley con la que se pretendía frenar los abusos y la especulación inmobiliaria que se producen mediante esos contratos de temporada con los que tantos propietarios de vivienda eluden el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de alquileres. La norma que no ha logrado salir adelante por la irresponsabilidad social de las derechas iba a obligar a que cualquier contrato que alcanzase los seis meses de duración y fuese prorrogado una sola vez implicase los mismos derechos para los inquilinos que los que duran un año. Es decir, su renovación obligatoria durante al menos cinco años con subidas que no pudiesen superar el IPC, una norma que iba a obligar a los propietarios a justificar la temporalidad de los contratos para intentar acabar con el fraude de ley mediante el que se saltan las obligaciones establecidas en los alquileres destinados a vivienda habitual. En 2023 el anterior gobierno de coalición enmendó el recorte de derechos para los inquilinos que había aprobado el Ejecutivo del PP mediante una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que vuelve a establecer el mínimo de cinco años en la duración de los contratos y además los amplía siete cuando la vivienda es propiedad de una persona jurídica o empresa. Pero las derechas están haciendo todo lo posible para evitar avances en los derechos sociales, algo a lo que se une la falta de entusiasmo de una parte del PSOE en la aplicación de los límites a los precios de los alquileres en zonas tensionadas, otro de los cambios aprobados en la anterior legislatura. Cataluña fue la primera comunidad en trabajar en esa medida y ahora le siguen otras como Asturias, Navarra y Euskadi, pero los ciudadanos seguimos esperando que se emprendan el resto de comunidades, entre ellas Castilla-La Mancha, donde gobiernan los socialistas. En las gobernadas por el PP ya sabemos que no tienen la más mínima intención de hacerlo porque ellos defienden la libertad, la libertad de los especuladores para acaparar viviendas y utilizarlas para pasarse por el arco del triunfo, el artículo 47 de nuestra Constitución. La mayoría de los jóvenes de nuestro país no se puede emancipar y las familias trabajadoras no pueden ahorrar como consecuencia de que las viviendas tienen unos precios desorbitados por obra y gracia de bancos, fondos buitres y una larga lista de especuladores que compran pisos para forrarse a costa de los que menos tienen. Ya es hora de que los ciudadanos salgamos a la calle a defender el derecho a la vivienda y a exigir a todas y cada una de las fuerzas políticas que acaten de una vez la Constitución. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Vaya vacaciones que te has pegado, eh. Vaya, vaya. No, no, yo. Yo currando, como siempre. Currando que yo no tengo descanso. Ya, ya, ya. 24 causas ganadas contra esos... ¿Cómo les podía llamar yo? Eh, va. Estáis dando leches a todo el mundo. No me he enterado mucho, te digo una cosa, porque yo no soy muy de leche de vaca, eh. Yo soy más de leche de almendra. Si no hay leche de almendra, yo con leche de cebada. Venga, chao, 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 chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos. Y como siempre, con tres historias de actualidad. Acabamos de lograr de forma amistosa la primera devolución del recargo por volar con equipaje de mano tras la sanción de 150 millones de euros por esas y otras irregularidades impuestas desde el Ministerio de Consumo el pasado mayo. Tras la reclamación de Facua, Ryanair ha devuelto a una socia de Sevilla los 13,20 euros de más que le obligó a pagar durante el proceso de compra de unos billetes de avión para poder viajar con su equipaje de mano. En este caso no hemos tenido que ir a los tribunales como estamos haciendo ya con otras situaciones que nos plantean nuestros socios en los que una aerolínea se niega a atender nuestro requerimiento. La socia de Facua que ha recuperado su dinero se había unido a nuestra plataforma de afectados por este cobro ilegal. Plataforma desde la que estamos dando asesoramiento a muchísimos usuarios para que no perdonen a las compañías estos recargos. Hayan pagado 200 euros o solo 13 es nuestro dinero y tenemos derecho a recuperarlo. La ley de navegación aérea de 1960 lo dice muy claro concretamente en su artículo 97. La compañía está obligada a transportar de forma gratuita en cabina como equipaje de mano los objetos y bultos que el viajero lleve consigo. Como las aerolíneas siguen aplicando estos recargos, si tras una reclamación no entiende a razones toca ir a los tribunales. Para interponer este tipo de demandas no es obligatorio contratar abogado ni procurador. Recordemos que Facua interpuso la primera denuncia ante el Ministerio de Consumo por el cobro del recargo por viajar con equipaje de mano en octubre de 2021, concretamente contra Vueling. Anteriormente, en 2018, ya habíamos denunciado a Ryanair y Wiser ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por este motivo, sin que ninguno de los dos organismos nos comunicara ningún tipo de actuación al respecto. El pasado mes de mayo, la Secretaría General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 resolvió un expediente sancionador por el que multaba con más de 150 millones de euros a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por esta y otras prácticas ilícitas. Ryanair, concretamente, se ha llevado una multa de más de 100 millones de euros. Ahora estamos a la espera de que el ministro Pablo Bustín Duy emita la resolución final tras los recursos presentados por las compañías. Otro asunto. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sigue sin aclarar si el Ayuntamiento ha abierto expedientes sancionadores al Real Madrid por vulnerar la normativa en materia de ruidos con los conciertos celebrados en los últimos tiempos en el Bernabéu. Se sabe que ha incogado esos expedientes sancionadores a las empresas promotoras de los conciertos, pero nada ha trascendido sobre posibles multas al club que controla Florentino Pérez. El único roce que conocemos hasta la fecha entre Almeida y Florentino es la cariñosísima colleja que le dio el empresario multimillonario al alcalde el año pasado durante la celebración de la Euroliga. Qué campechanos son los dos. Almeida ha dicho que está muy contento por lo bien que se ha portado el Real Madrid, dejando de saltarse la normativa de ruidos al cancelar los conciertos que estaban previstos en los próximos meses. Lo mismo que cuando a ti te pillan saltándote la obligación de pagar la zona azul, que te comprometes a no hacerlo más y un señor te da un besito en la frente con una sonrisa de oreja a oreja y te dice que no te preocupes, que aquí no ha pasado nada. Por cierto, si estás entre los alrededor de 240.000 afectados por esas cancelaciones, es importante que sepas que no solo tienes derecho a que te devuelvan hasta el último céntimo de lo que pagaste por la entrada, incluido cualquier supuesto gasto de gestión que pudieran cobrarte. También puedes reclamar los daños y perjuicios que vayas a sufrir, como por ejemplo, el coste de los billetes de transporte o el alojamiento que hubieses contratado y de los que ahora no te vayan a devolver el dinero. Y nuestra última historia. Facua ha denunciado a 20 conciertos y festivales de música en toda España en lo que va de año por un cúmulo de irregularidades. Continuamos nuestra campaña para intentar que las administraciones de consumo o de espectáculos impongan sanciones ejemplarizantes. No de broma, aquellas promotoras que cometen abusos muy graves contra los asistentes en sus eventos, en muchos casos de forma reiterada en cada edición. Entre ellos el Calorama, el Brava, el Remembert Campa, el Puro Latino o el Spring Festival, por mencionar solo algunos de los más conocidos entre los que hemos denunciado. Las irregularidades más comunes, el cobro de gastos de gestión por devolver el dinero que se ha consumido de las famosas pulseritas cashless que nos obligan a usar, impidiendo nuestro derecho a pagar en efectivo, se quedan en estos casos con cantidades de 1, 2 o 3 euros dependiendo del festival, o sea un pastizal si sumamos las decenas de miles de espectadores que hay en algunos casos. Esa es una de las irregularidades, pero también son muchos los festivales que prohíben entrar con comida y bebida adquirida en el exterior, obligando a la gente a que tenga que pagar un ojo de la cara por un refresquito, una botellita de agua o por un pequeño bocadillo por el que nos pueden cobrar 2.000 millones de euros. Y una irregularidad que parece que se está poniendo de moda este año. En aquellos festivales en los que puedes comprar abonos para más de un día, suelen cobrar un extra para poder reacceder al recinto si adquieres la entrada para una única jornada. O sea, que si está en el festival, te entra sed o hambre e intentas salir fuera a comer, tienes que pagar un peaje por hacerlo intentándote ahorrar el bastón que te están cobrando dentro. Por cierto, ¿te has equivocado al poner el nombre o el apellido en tu entrada? Pues te cobran otro cargo más extra, irregular, fraudulento, sin que nadie esté haciendo nada, sin que nadie esté actuando de forma contundente. Hasta 30 euros llegan a cobrar, concretamente ha ocurrido en el Interestelar, por poner un ejemplo de los que hemos denunciado este año. Y a continuación, David Ávila nos cuenta más cosas sobre productos con trampa en su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de un producto que le encanta a los niños y no nos engañemos, también a los no tan niños. Me refiero a eso que nos presentan como cacao soluble, ese preparado alimenticio que utilizamos para azucarar la leche y de paso que sepa un poquito a chocolate. Sí, digo azucarar porque es realmente lo que hacemos cuando empleamos este producto, echarle mucho azúcar y muy poco cacao a nuestros desayunos y meriendas. Precisamente por ese motivo, por publicidad engañosa, hemos denunciado a Mercadona, Hipercor y Díaz. Y es que estas tres cadenas de distribución comercializan bajo sus marcas propias, sus marcas blancas, unos productos cuya denominación es cacao soluble, aunque de este ingrediente únicamente contengan entre un 22 y un 30%. Por poner un ejemplo, en la lista de ingredientes del etiquetado del cacao soluble hacendado, aparece en primer lugar el azúcar. Es su componente principal. Y a continuación, el cacao desgrasado en polvo. Después, falfato, di cálcico, sal y canela en polvo. El cacao soluble marca el corte inglés lleva todavía más cosas. Al azúcar, siempre en primer lugar y al poquito de cacao, se le suma harina de arroz, extracto de malta sin gluten, antiaglomerante, aroma, sal y lesticina de soja. Casi nada. Y entre sus ingredientes, mezclados con mucha azúcar, también nos cuelan una buena ración de almidón de maíz y de nuez en polvo. Yo no voy a entrar a valorar si es más o menos sano este tipo de productos. Allá cada uno con lo que elige o no comer. Faltaría más. Pero hombre, nos parece mal que se engañe al consumidor, haciéndole creer que está comprando un alimento que por el etiquetado puede creer que es el componente principal del cacao, cuando en realidad no es así. El artículo 18 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios deja bien clarito que el etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo deberán ser de tal naturaleza que no induzca el error al consumidor y al usuario, en aspectos claros como la composición, la cantidad, cualidad de identidad o modo de fabricación, entre otras. Por este motivo, entendemos que se trata de tres casos de publicidad engañosa, ya que si no hacemos el esfuerzo de leer la letra diminuta que aparece en la etiqueta del envase, podemos adquirir bajo engaño unos alimentos que no se ajustan a lo que nos hacen creer que nos están vendiendo. Porque no es lo mismo anunciar y etiquetar un producto como soluble al cacao que como cacao soluble. En el primer caso, aunque sea para evitar que le acusen de saltarse la legislación, no te están diciendo que lo que te venden es cacao con cosas. Pero en el cacao soluble, a lo que suena evidentemente, es a que el producto es cacao o principalmente cacao. Creemos que con estos cacaos solubles, los supermercados están incumpliendo la normativa. Y por eso, le hemos pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que abra expedientes sancionadores contra Mercadona, Hipercor y Díaz. Y además, que les obligue a modificar el etiquetado de estos productos. Te ayudamos. El asesoramiento de Keca Sánchez. Y ahora, te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Tienes una reserva con varios vuelos y uno se cancela. ¿Qué puedes reclamar? Imaginémonos que has reservado un viaje con varias escalas y ¡zas! Te cancelan uno de los vuelos. ¿Qué pasa entonces? Pues bien, aunque parezca complicado, tienes más derechos de los que crees. Y es que cuando compras bajo el mismo número de reserva un billete con varias escalas, es como si compraras un solo viaje. Presta atención a este detalle, ya que si cancelan una parte, será como si cancelaran todo el viaje. Y en este caso, la aerolínea tiene varias opciones para ofrecerte. Puedes pedir que te devuelvan todo el dinero y que te manden de vuelta al punto de partida lo antes posible o que te lleven a tu destino final, pero en otro vuelo. Además, tienen que darte comida y bebida durante la espera y si tienes que pasar la noche en otro sitio, te tienen que pagar el hotel. Pero eso no es todo. Dependiendo de la distancia del vuelo y de cuánto tiempo antes te hayan avisado de la cancelación, también tienes derecho a una indemnización. Así es, te pueden compensar económicamente por las molestias causadas. El importe variará en función del carácter intracomunitario, no del itinerario, y la distancia del mismo en kilómetros. En vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 250 euros. En vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros, 400 euros. Para todos los demás vuelos de entre 1.500 a 3.500 kilómetros, 400 euros. En vuelos no comprendidos en los apartados anteriores, son 600 euros. Además, puedes pedir compensaciones complementarias, tanto por los daños morales y patrimoniales. Si la cancelación de tu vuelo te arruinó, hubo un momento especial. Por ejemplo, si no pudiste hacer tu viaje de luna de miel, despedirte de un ser querido, tus vacaciones familiares, asistir al concierto de los Rolling Stone, o si perdiste la reserva de un hotel o el alquiler del coche porque tu vuelo se retrasó o se canceló. Así que, en resumen, si uno de tus vuelos se cancela, exige lo que te corresponde. Y si no sabes cuánto te corresponde o tienes dudas sobre cómo reclamar, no te preocupes, en Facua estamos para ayudarte. Nuestros expertos te asesorarán y te acompañarán en todo ese proceso, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. Recuerda, si te cancelan un vuelo, no estás solo. En Facua defendemos tus derechos como consumidor. Visita nuestra página web o llámanos. Tu tranquilidad es lo primero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas nuestras novedades. Y si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos. ¿Tienes alguna idea para nuestro próximo podcast? Pues cuéntanoslo. Tus sugerencias son súper importantes para nosotros. Gracias por escucharnos. Y a continuación, vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una socia de Facua cuyo banco se negaba a devolverle 2.000 euros que le robaron mediante phishing, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. El juzgado de primera instancia número 9 de Valladolid ha condenado a Unicaja a reembolsar a nuestra socia María Ángeles los 2.000 euros que le fueron sustraídos después de haber sido víctima de un fraude electrónico. Los hechos ocurrieron en 2022, cuando la afectada recibió un SMS de Unicaja indicando que se había iniciado sesión en su cuenta de banca electrónica y que alguien estaba intentando transferir 2.000 euros. Para evitarlo, el mensaje indicaba una clave de seguridad que ella debía facilitar al banco. El SMS, sin embargo, era falso. No procedía de Unicaja, sino de alguien que estaba suplantando a la entidad. Pero María Ángeles nunca llegó a advertir que se trataba de una estafa. De hecho, se la lograron colar a la perfección porque, para dar más apariencia de veracidad al engaño, ella recibió una llamada de alguien que decía ser de atención al cliente de Unicaja pidiéndole la clave de acceso de su cuenta y la de seguridad que había recibido a través del SMS para, teóricamente, impedir esa transferencia. Ella sí lo hizo, sin notar que lo que estaba autorizando realmente era que se produjera la transferencia totalmente fraudulenta. Como consecuencia de ese engaño, María Ángeles sufrió el robo de, efectivamente, esos 2.000 euros. En cuanto fue consciente de ello, acudió a la policía para denunciarlo y reclamó a Unicaja la devolución del dinero, ya que ella no había actuado de mala fe. Pero el banco no estaba por la labor, pese a que la normativa vigente protege al usuario en este tipo de situaciones de estafa. El banco hizo oídos sordos a las constantes reclamaciones de María Ángeles, por lo que terminó acudiendo a nosotros, a Facua. Y nuestro equipo jurídico, tras ver que Unicaja no atendía razones, aconsejó a María Ángeles que acudiese a los tribunales para que fuese un juez quien obligara al banco a cumplir con su obligación de devolver el dinero, ayudándola en la realización de la demanda. Son causas en las que la reclamación no supera esos 2.000 euros y no obliga a acudir con abogado ni procurador. Una fórmula en la que se ahorran mucho los costes para el usuario y en la que nosotros, a nuestros socios de pleno derecho, les redactamos esas demandas judiciales. Unicaja, en su contestación a la demanda, intentó excusarse diciendo que María Ángeles había sido negligente, al no haber custodiado sus claves con eficacia, por lo que no tenía que reembolsarle nada. Pero el juez ha desestimado las pretensiones del banco. En su sentencia, señala que la actitud de la afectada no puede calificarse de negligente y que existe una clara responsabilidad ante Unicaja como proveedora de los servicios de pago. Y es que la normativa señala que en caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, el banco tiene que devolver el importe de inmediato. Y aunque una actitud negligente del usuario puede servir como excepción para no realizar el reembolso, el juez determinó que en este caso no había sido así y que María Ángeles tenía derecho a recuperar su dinero. Así que el juez ha condenado al banco a abonar a nuestra socia esos 2.000 euros que le sustrajeron más los intereses. Ha quedado demostrada que no hubo negligencia por parte de María Ángeles. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa número 2 de la tercera temporada, el número 49 de la serie histórica creo que se dice. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, voy a llamar a Sergio. Últimamente estamos contentos con todo lo que contamos, aunque igual hoy le da por decirme algo de que si no voy con chaqueta... Es que la chaqueta había que llevarla al tinte de una vez. ¡Sergio! Sí, Rubén, Rubén, ¿qué pasa? Oye, baja la música, vale. No, no, que estoy en casa aquí haciendo una pequeña fiesta porque, tío, es que ahora ir a los conciertos es de locos. Habéis hecho muy bien denunciando, denunciando, hombre, que te cobren por meter comida, por un bocata, ¿cuánto te cobran? ¿300? Yo qué sé. Por un poquito de agua, hombre. Ya no te digo si tienes que tomar otra bebida. Están consiguiendo que nos quedemos en casa. Claro, y en casa, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que tengo la camiseta al revés. ¡Ah! Pues por eso que en casa puede pasar cualquier cosa. Así que muy bien, seguir denunciando. Hemos empezado fuerte, hemos empezado muy fuerte. Venga, venga, te dejo, te dejo, te dejo. Chao, 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 chao. Venga, sube, 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 sube. Ahí, ahí, ahí.